Cacería a la Doncella Auron parte 4 Neia le comentaba a Radon que el primer príncipe no tiene ningún respaldo, y como estaba enfermo no podía estar en el trono. El segundo príncipe era un borracho, así que tampoco podía hacer nada por el imperio. Además, Radon se había encargado que ninguno de los dos hijos del emperador asciendan al trono. Para ella era claro lo que sucedería, y obviamente la que ocuparía el trono será ella. Pero Radon le explicaba que es un poco difícil, pero ella con malicia le decía que puede hacerlo fácil con el poder que él posee, y que si desea, él se puede convertir en un vasallo de ella. Radon no contestó y ella de manera arrogante se fue, diciéndole antes que si cambia de opinión, la busque, que va a tener disponible un lugar para él. Aunque para Radon, ella era una molestia, pero no podía hacer nada por ahora. Por otro lado, Soaz y Noel estaban en la biblioteca. Ella estaba ya en su forma humana gracias a que tiene a Ostara. Pero por otro lado, Soaz había despedido a la jefa de servicio por maltrato y mal manejo de sus empleados, porque no era la primera vez que sucedía este tipo de cosas. Así que ella no iba a molestar más a Noel. Él le comentaba que tiene que cuidarse mucho y Ostara le decía que no le va a pasar nada mientras él esté con ella. Pero que si Radon obtiene la gema, todo estará perdido. De pronto llegaba el duque David y le decía a Soaz que tiene algo muy urgente que hablar con él. Se despidió de Noel y salió y el duque le informó que Neya, la tercera princesa del imperio, se ha comunicado personalmente con el imperio y pide ver a Soaz a solas. Soaz se quedó asombrado, pero asistió a la cita en una cabaña abandonada en las montañas. Así apareció Neya y se presentaba ante Soaz como la tercera princesa del imperio. Soaz comentó que no entendía por qué pedía verlo, ya que el deseo de matrimonio había sido negado. Ella le respondió que había leído la carta que decía que no va a enviar más pieles y supuso que también se negaría al matrimonio. Así que ella decidió hablar con él personalmente. Y es por una razón diferente. Ella desea escapar del dominio de su padre. Soaz no entendía a qué se refería y ella le explicó que quiere convertirse en la reina de su país y que para ello necesita tener aliados. Si él la ayuda, tendrá buenos beneficios para Paridol. Pero Soaz quería saber la razón. Ella contestaba que siempre el trono es entregado a los sucesores y que hay algo llamado el sello rojo, el cual desempeña un papel muy importante para ascender al trono. Así le mostraba un sello que le había entregado el primer príncipe, el cual le prometió dar su apoyo a cambio de que ella le salve la vida. Soaz no estaba seguro de confiar en ella, pero le respondió que Paridol no va a ser suficiente para sus planes. Así que ella pensaba ir a Eslova para que también la ayuden. Pero a su vez él le preguntaba si el marqués de Glenys, o mejor dicho Ranón, conoce lo que ella quiere hacer. Y ella le comentaba que él no está involucrado en todo esto. Así Neya le decía que al parecer el marqués Glenys está preocupado por él. Le preguntaba qué pasó con el marqués. Soaz le mencionaba que él está obsesionado de alguien, y obviamente se refería a Noel. Neya reía porque no podía creer que el marqués sea ese tipo de persona. Y con una sonrisa le decía que ahora entiende el por qué está tan obsesionado por el matrimonio. Y le decía que parece que van a ser grandes amigos. Y así se formaba un grupo de odio contra el marqués. Por otro lado, Radón presentía que algo malo iba a pasar. Pero es tanta su obsesión que no permitirá que nadie se cruce en su camino. De pronto se giraba hacia una esfera de cristal que brillaba mucho. Le platicaba a esa esfera que no podía creer que Noel haya sacado a Ostara tan fácilmente. Le facilitó el trabajo. Así sacaba de esa esfera una pequeña gema azul. Y le decía que espere un poco, porque ya pronto todo terminará. Mientras se dio Noel, buscaba por las afueras del castillo un lugar alejado para poder abrir un portal mágico. Así regresaba Zoas de las montañas. Estaba feliz y le decía que es genial ir y venir de las montañas. Ostara le decía que es gracias a él, pero Noel sabía que todo es gracias a ella. Noel le preguntó a Zoas que qué tal le fue con la princesa. Y él le decía que tiene ojos de tigre. Que es muy buena con las cuestiones políticas. Pero Noel no quería saber eso, sino si la encontró atractiva o no. Así le preguntaba esto y él sintió como que uno era un cupido lo flechó. De la nada, él le preguntó. ¿Te puedo besar? Ella sonrojada decía, ¿qué? Y al acercarse a ella, le respondía, ¿acaso no podemos besarnos? Ella no sabía qué hacer. Estaba muy nerviosa y más por la cercanía de él. Pero aceptó que él la bese. Pero mientras ella cerraba sus ojos, se le dio un tierno beso en la frente. Luego en la mejilla, hasta que por fin se lo dio en su boquita. Y por supuesto, como el beso les gustó, se dieron otro. Pero de pronto, una sirvienta se acercaba, por lo que Noel empujó a Zoas a los arbustos. Y le pidió que se quedara ahí. Al instante, aparecía Brenda, la chica que se parece a la hermana menor de Noel. Brenda corría hacia ella y la abrazaba. Estaba feliz de volver a verla porque desde que despidieron a la jefa no supieron más de ella. Ella la abrazaba tan fuerte que la pobre Noel se quedaba sin respiración. Mientras que el pobre Zoas estaba escondido en los arbustos. Se reía porque él siendo el rey no debería estar ahí. Hasta que de pronto hizo un ruido. Brenda se daba cuenta, quería averiguar. Pero Noel estaba nerviosa, podía descubrir que él era el rey. Hasta que vio la pulsera que Brenda tenía en su mano. Empezó a preguntarle por ella y así se olvidó de buscar al animalito salvaje entre los arbustos. Ella le mostraba la pulsera y era de platino. Le contaba que era un regalo de alguien, que incluso le ha dado más obsequios. Noel le decía que es un regalo muy fino y que esa persona debe quererla mucho. Brenda le comentaba que no sabía que fuera tan cara. Pero así Noel recordaba que Clos le había comentado que una sirvienta le ayudó a encontrarla. Y que él no sabía cómo agradecerle. Entonces ella le sugirió que le dé un regalo. Así se dio cuenta que el único que podía darle este tipo de obsequios era Clos. Noel se imaginaba gritando y diciéndole que tiene que alejarse de él. Porque no es bueno para ella, porque es un vago miedoso. Y que un caballo es más caballeroso que él. Pero no pronunció palabra. Se quedó congelada, pero de la nada Ostara despertó. Y al ver a Brenda decía que ella es la hermana, Adora, quien ha reencarnado en Brenda. Noel no lo podía creer. Estaba desorientada y le decía a Brenda que debía marcharse de urgencia. Se alejó rápidamente y Noel le preguntaba a Ostara si estaba seguro que su hermana ha reencarnado en Brenda. Él le respondía que sí, que era ella. Noel le comentaba que si eso es cierto y el alma de Adora está aún ahí. Puede ser que todos sus amigos hayan reencarnado. Pedía a Ostara que le ayude a encontrarlos, pero él le respondía que él no puede. Pero hay alguien que puede encontrarlos y esa persona es Glashia. Una observadora. Es decir, la bruja eterna. Noel estaba decidida a encontrarla, pero para su sorpresa. Ella quien la observaba la llevó justo a donde Glashia estaba. Al poco rato le daba la bienvenida a Noel. Noel estaba sorprendida porque no sabía qué pasaba, pero ella le comentó que al pronunciar su nombre la liberó. Ya que ella era la que estaba en la gema de Ostara. Su hermano había dividido su alma en varias partes, pero Noel no entendía nada. Hasta que de la nada esta la llevó a donde se encontraba Zoas. Él tomaba un rico té que la bruja le había preparado. Noel al ver esto se acercó a él y le decía que nunca debe tomar cosas de alguien que no conoce. Y mucho menos de una bruja. Ya que si lo hace se quedará ahí para siempre. Noel trataba de que Zoas vomite el té. Hasta que él le dijo que Ajen es su niñera. Así ella le comentaba que nunca le haría daño a un príncipe. Pues ella ha sido quien lo ha cuidado desde pequeño, pero luego tuvo que desaparecer. Querían saber por qué y por qué una bruja se hizo pasar por niñera. Pero ella no respondió a ninguna de esas preguntas. Noel furiosa al saber que no contestó, le dijo que por qué los llevó a los dos ahí. Ella les comentaba todo lo que estaba pasando con Ostara. Que se está sintiendo muy cansado. Y eso se debe a que Radon está robando sus poderes al crear uno nuevo. Dado a eso, el verdadero Ostara está perdiendo su poder y como es un pedazo de su alma, también ella está siendo afectada. Y dado a que ella es solo una observadora en el mundo, no puede intervenir. Así que pidió a Noel que destruya al Ostara falso. Pero no sabía cuál sería el precio que va a tener que pagar por eso. Y lo que puede hacer es simplemente decirle luego cómo resolver su maldición. Ya que ella observa la tierra desde hace mucho tiempo. Noel quería saber cómo solucionar su maldición. Pero si todo esto es por culpa de Radon, ella es la que tiene que solucionarlo. La bruja le expresaba que se aparece a Altrais. Y su asa estaba sorprendido porque se trataba de una diosa. Ella les comentó que ella había estado buscando humanos para hacer apuestas. Y en esa fecha fue ella quien le dio a Altrais la gema de Ostara. Altrais era una jovencita fuerte que nunca perdía apuestas. Así que ella decidió proponerle una apuesta. En la cual si ganaba a ella le daría algo muy valioso. Y si no, caso contrario, Altrais sería su sirviente. Y así la apuesta era de luchar contra ella. Pero Altrais fue vencida. Se convirtió en la sirvienta de la bruja. La había llevado hasta su casa y le dio de beber el té para que se quede ahí para siempre. Pero a la vez le comentaba que desde hoy no va a envejecer jamás. Aunque Altrais no aceptaba, quería salir de la casa. Pero al abrir la puerta se daba cuenta que la casa estaba en el espacio. Era evidente que una bruja no viviría en un lugar ordinario. Pero en eso escuchó. Chica tonta. Regresó a ver a la bruja y así esta le presentó a Ostara. La gema. Le contaba que es parte de su alma. Pero así mencionaba que ella es una bruja que no tiene sentimientos. Así que tampoco puede morir. Por ello necesitaba de alguien que esté ahí con ella por 500 años. Altrais no quería quedarse. Por lo que le propuso otra apuesta. Que si en 100 años logra hacer que la bruja sienta alguna emoción. El contrato se cancelará de inmediato. Pero si no lo logra, le servirá por mil años. La bruja aceptaba. Y Altrais terminó ganando la apuesta. Y lo logró al cumplir 50 años en esa casa. Durante esos años Glashar le enseñó magia. Le dio un techo donde vivirla cuidaba como si fuera su hija. Y así empezó a sentirse bien junto a ella. Soaz y Noé le preguntaban que qué emoción aprendió de ello. Y la bruja respondió que aprendió a amar. Altrais se había convertido en una gran amiga para ella. Y que mientras aprendía magia. Y que incluso el color de su cabello cambió a verde jade. Pero esa relación es lo que las mantiene unidas. Porque aunque no sean familia de sangre. Ambas tenían una unión muy fuerte. De pronto Hagen empezaba a desvanecerse. Noé tenía muchas preguntas pero ya era tarde. Hagen le decía que no olvide que la magia no la abandonó ni por un segundo. Y así Noé y Soaz regresaban al palacio. Al momento Soaz regresaba a ver a Noé. Se encontraban y ella le preguntaba por el anillo en su dedo. Este le respondía que su niñera se lo había dado. Y le había dicho que es el color de su esencia. Pero no sabían qué significaban las palabras de Hagen. Por otro lado la princesa Neia estaba con su padre. Ella estaba ocupando el lugar de él. Este por supuesto estaba furioso y le expresaba que nadie la va a apoyar como reina. Pero ella furiosa le decía que no quiere escucharlo más. Así colocaba un espado en su cuello. Y él le decía que si es por el matrimonio que él buscará otro hombre para que se case y viva feliz como sus otras hermanas. Y que ella no tiene derecho a portarse así. Neia sonriendo le decía que él la ayudó a salir de su opresión. Ya que él solo la quería como una princesa que sabe leer, bordar. Pero al hacer eso con sus hermanas la impulsó a convertirse en una mujer fuerte. Desde niña sus hermanas le hicieron prometer que ella tendría otro destino. Así que aprendió el arte de la espada. Consiguió aliados y con una sonrisa levantaba su espada. Y le decía que ese es el regalo de sus tres hijas. Parecía que iba a matarlo pero no fue así. La espada cayó frente a él. Ella mencionaba que no quería ser etiquetada como una hija desleal que mató a su padre. Pero si se interpone en su camino, no dudará en enviarlo al más allá. Y acercándose a él le preguntaba. ¿Desea seguir siendo el rey o ya no? Y así él se inclinó ante ella proclamándola la nueva reina. Neia ordenó que mantengan a su padre encerrado en el castillo. Y que detengan al marqués de Glenys, o mejor dicho, Radon, por traición al sol del imperio. Y así llegaban en busca de Radon. Los guardias preguntaban a sus sirvientes dónde está Radon. Y ellos le dijeron que estaba en el sótano. Fueron ahí pero ya no estaba. Había escapado con la gema falsa de Ostara. Por otro lado, Soaz estaba en la biblioteca. Leyendo la invitación de la emperatriz Neia. Noel llegaba justo en ese momento y le preguntaba que qué estaba haciendo. Él le respondió que estaba viendo la invitación a la ceremonia de coronación de la nueva reina. Soaz con una sonrisa decía que se alegraba de no haber sido el enemigo de la reina. Y así le mencionaba que después de la coronación, va a haber un banquete y le pedía a ella que lo acompañe como su pareja. Noel, sin prestar atención, le decía que sí. Hasta que se dio cuenta lo que había hecho. Ya se imaginaba acompañando a Soaz como un aurón con vestido. Y sobresaltada le decía, ¿Estás loco? Él le preguntaba que si acaso le disgusta eso. Ella lo afirmó porque era ella una princesa. Y en este momento no tenía identidad en esta tierra. Sabía que podrían juzgarlo si va con ella. Pero él tomando su mano le decía que nada de eso le importa. Porque solo quiere entrar tomado de la mano de ella con joyas de juego que representen el color de sus ojos. Y que al entrar todos se den cuenta de lo mucho que se aman. Él le comentaba que ya había estado preparando una identidad para ella. Y que junto con los tres reinos, había preparado una buena estancia. Así que mientras esté con él, nadie podrá faltarle el respeto a su pareja. Así, con un beso en la mano, le decía que sí irá con él. Pero ella no le contestó. Simplemente le decía que por ahora tiene que trabajar. Y así se fue. Noel se dirigía a trabajar pensando que aunque Soaz le dijo que si no quiere ir no hay problema, veía la tristeza en su mirada. Ella no deseaba ir porque el poder de hostar estaba disminuyendo y en cualquier momento ella se convertirá en un hurón. Se imaginaba feliz entrando con Soaz al banquete y de repente, boom, se transformaba en hurón. Y eso sería un serio problema. De pronto Brenda interrumpió sus pensamientos. Le decía que no debe estar trabajando tanto, pero ella se dirigió a limpiar los pasillos del castillo. Ahí escuchaba que unos nobles decían que Soaz recibió la invitación de la emperatriz. Y que ellos dos tienen un romance. Que posiblemente en el día de coronación también haya una propuesta de matrimonio. Y que todas las chicas que quieren estar con Soaz van a estar decepcionadas. Porque aunque intentaban de todas las formas posibles acercarse a él, él no les presta atención. Estos comentarios enfurecieron a Noel y lanzando su escobilla salió corriendo, empujando incluso a esos aristócratas. Que ni en cuenta tomó. Por otro lado, Soaz estaba con el duque resolviendo unos asuntos. De pronto Noel abrió la puerta y le decía que aceptaba ser su compañera de banquete. El duque los dejaba solos y estaba frustrado. Tenía que enviar una carta de disculpa a la prima de Soaz, quien había aceptado acompañarlo al banquete. Por otro lado, Noel le decía que si aún no es tarde para ir con él. Al no responderle, ella estaba por irse. Pero en eso Soaz se levantó y le preguntaba que si los diamantes son mejor que las perlas. Que enviará a hacerle un velo con flores azules. Y Noel le decía que eso va a parecer más una boda. Noel se acercaba a él y le dio un beso. Soaz se emocionaba. Decía que primero deben organizar una boda. Y que deberían invitar a los lobos, ya que son importantes para ella. Noel le contestaba que Kloss les tiene miedo y la verdad es que este le tiene miedo hasta las moscas. Así Soaz y Noel estaban en el sofá. Miraban el anillo que le dio Hachen. Y le preguntaba a Soaz que si no ha sentido algún cambio tras ponérselo. Él mencionaba que solo había tenido un sueño. Pero al despertarse no lograba recordarlo. Noel le pedía que intente recordarlo. Empezó a hacer eso y en eso vio un hombre de cabello blanco como una vestimenta de Valhalla. Pero al recordar esto, un fuerte dolor de cabeza lo atacó. Noel se preocupaba y más cuando vio que uno de los ojos de Soaz cambiaba de amarillo a azul cielo. Noel preocupada le revisaba su ojo hasta que llegó su doctor. Le decía a Soaz que no presenta ningún problema en la vista. Noel preocupada le decía que se quite el anillo, pero aunque lo intentó, no podía. Al parecer la bruja lo había engañado. Noel pedía a Soaz que se acerque para así con magia ocultar el color azul de su ojo. Porque se sorprenderán mucho si lo ven así. Al acercarse a su cara ella pensaba que su cabello es tan suave y sus pestañas hermosas. Esto la sonrojaba y así él abría sus ojos y eran amarillos de nuevo. Pero Noel estaba muy avergonzada y se escondía entre las sábanas. Al día siguiente Noel y Brenda se encargaban de lavar todas las sábanas del castillo e incluso las cortinas. Ya que era el día general de limpieza. Pero Noel estaba muy nerviosa porque le iba a revelar su verdadera identidad a Brenda. Pero no sabía cómo decirle que ella no es humana sino un hurón y que incluso es una princesa. Pero Brenda se adelantó al decirle que ella sabe que ella no es una sirvienta. Porque cada vez que Klaus la ve la saluda con cortesía y que ella entra al despacho de Soaz a voluntad al rato que desee. Además es muy mala en el trabajo. Noel se sentía acorralada y no podía seguir mintiéndole. Así que le dijo que sí, que era cierto que ella no es una sirvienta. Estaba a punto de decirle que es una princesa pero Brenda le decía que sabe que es una espía del rey. Que gracias a ella ahora todo es mejor para los sirvientes. Y que es por eso que guardará el secreto hasta que muera. Noel no sabía qué decir y le respondía que todo lo que dijo es correcto. Que ella vigilaba por el bienestar de sus trabajadores. Pero como hoy es su último día de trabajo, nombraba a Brenda como ayudante personal de ella. Porque era la persona indicada para ese trabajo. Y Brenda feliz aceptaba. Más al rato Brenda hablaba con alguien y le comentaba que va a asistir al banquete con una persona preciosa. Este le decía que estaba feliz de verla y estar junto a ella en el palacio. Y como ella lo trataba de señor, él se acercó a ella saliendo de la oscuridad. Y le dijo que ya lleva mucho tiempo siendo amantes. Que era hora de que lo llame por su nombre. Ella nerviosa le dijo, lo entiendo Radon. Pues él era el famoso pretendiente de Brenda quien la llena de regalos caros. Para poder así ganar su confianza. ¿Qué es lo que tendrá planeado hacer Radon? Pues esto lo sabremos en la siguiente parte de esta historia. Así que no se la pierdan. Hasta la próxima.